Me deje con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que solo estás así Yo nunca tuve ni a la intención Yo nunca quise volver a ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me pintas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la... ¡Gracias! ¡Gracias!